Hola, ¿cómo estás? Y gracias por encontrarte una vez más en este bonito canal, en esta bonita sección llamada Notifiera, donde te traigo todas las noticias de la fiera. Y sí, como estás leyendo en el título del video, se dice que el Club León está sondeando la situación del delantero argentino Lautaro Palacios para ver si pueden hacerse de los servicios del jugador y traerlo a León como refuerzo para la delantera Esmeralda. Lautaro Palacios juega en el Audax italiano de Chile, quien tiene 26 años, el cual es un centro delantero y con buen remate a la portería, pues actualmente es el goleador de la liga chilena con 8 goles. Se dice que Lautaro Palacios está valuado en 2.5 millones de dólares aproximadamente. El Club León ha manifestado el interés por este jugador, pero no se trata de ninguna oferta ni nada, sino de un simple sondeo y acercamiento de los Esmeraldas, quienes buscan refuerzos para la próxima temporada y que Lautaro Palacios podría ser una opción para llegar al equipo. Así es, se menciona que es un buen jugador y un gran delantero, y justamente eso necesita el Club León. Veremos si el Club León se anima a hacerle una oferta, porque supuestamente ya hay otros equipos mexicanos como el Monterrey, que de igual forma están viendo la situación del jugador Lautaro Palacios para poderse hacer de sus servicios. Y teniendo en cuenta de que Palacios podría dejar al Audax italiano de Chile a mitad de año, pues sería una gran opción para el equipo León, pero solo el tiempo dirá que sucede. Esa es toda la información que ha salido hasta el momento, por lo cual hasta aquí llegamos con la información con el video. Si te ha gustado deja tu like, suscríbete y comparte para que este video llegue a más panza verde. Hola, Fernández en corto spendoso en Enrique, triəncula muy bien el Audeac italiano. Golpe de cabeza defensivo de Antonio Díaz Enrique. ¡Por el medio, BOLAZO! Palacio, el cabez parecía que se ensuciaba en un momento la jugada Pero ese pase que abre todo El mejor que no El solito pase para Palacio 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 Palacio